brillante cambio de juego Torres se asoman y la ve clara ahí está, ahí está, lo puede poner adelante GOOOOOOOL y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora y es que seguimos con el partido 1 a 0 ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy después le dicen que los compañeros son los otros, por favor balón cargado de peligro nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo llega muy bien a reventarla Torres venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón la hace bien, ahí queda la bocha Gallardo muy buen balón a la espalda de la defensa gran instinto sin el re... parece muy buena oportunidad en el tiro libre Fernando, ¿no estás subiendo a gol en esta jugada? qué bien lo que ha recuperado parecía bueno hasta que quedó en la defensa aplausos señores, brillante asistencia, o dejan solo ¡Gol! otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia y por ahora la pizarra dos a cero y ahora que quiere meterse por la banda Stupelkamp Interceptando el pase ahí llegó justo a tiempo Stupelkamp ¡El disparo ya ha pasado cerca! ¡El disparo ya ha pasado cerca! Hernández Torres bien ahí el árbitro tiro libre y ahora lo que se viene es un saque de arco la ha dejado la pelota justita el rival buen centro sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche tiene mucho espacio por la banda ahora gol en propia puerta una pena de verdad la pesadilla para cualquier jugador esperemos que los aficionados tengan piedad con él qué manera de clavarse un gol en propia puerta han llegado muy bien a quedarse con la pelota gran servicio pegado a la banda la hizo bien el árbitro con la ley el árbitro que señala la falta yo no creo que vaya al arco este tiro es una buena oportunidad para tirar el centro el centro de la olla sin problemas el balón por el arquero caminando llego a esa pelota gran centro jugada desperdiciada rechazan la pelota stupe el camp cambia la posesión de la pelota que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota ahí están buscando el carril exterior llega cortando bien y recupera llega muy bien a quedarse con la pelota puede ser de peligro posición adelantada levantan el cartel en cualquier momento tira la culebrita se viene el bombazo uy qué mal pase dio a ver si decide mandarla al área atento al segundo palo golazo gol mamita qué golazo por si dos no les eran suficientes ahí tienen el tercero nadie lo puede detener y la ovación es generalizada tres goles marito para mí el mejor jugó al partido y vos y sin duda así como va este partido muchachos yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda llega el entretiempo y yo creo que nadie nadie anticipaba este marcador es duro un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo y y que Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte A ver si le avisan al otro equipo que el partido arrancó ya hace 45 minutos Porque le han pegado un baile Muy inteligente cambio de frente Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Y se va la pelota para saque de arco Martínez Después de una buena serie de toques, pierde la pelota Pase mal pateado que se va por la banda Jueguen por el carril de afuera Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón Es un genio pasando la pelota Bárbaro en el anticipo A la pelota el arquero Y hay molestia en la tribuna Otra buena pelota Este chico está iluminado En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Le queda todavía media hora El compromiso Después le dicen que los compañeros son los otros Torres Hernández Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Entra bien y la pelota sale disparada Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque en la contra Se viene bien pegadito a la raya Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Estúpe el camp Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Solo 20 minutos le están quedando este partido Juega la pelota de regreso Juega la pelota de regreso Le pega y pasa cerca la pelota Y está Gol Gol Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe En el área pasa de todo Vamos a ver cómo viene esa pelota Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes Ahí se va La espalda de la defensa Va a llegar al arco Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que Se prepare el arquero Y la barrera Le pega ahora Y ahí están colocando la pelotita para cobrar el córner Tsunami de oportunidades en el área Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima Ahí va, habilitado para definir Tirará el centro Es bueno el balón atrás Martínez Interceptando el pase Les queda la pelota en la mitad de la cancha La pelota que va a arras de Cisped Ahí sale el arqueiro a buscar la pelota A punto estamos a reconocer el final oficial del partido Aunque el compromiso se terminó hace ratos Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Va el bombazo Y ahí va el arquero reventando la bocha Martínez Ahí va con la pelota cruzada Todo el costado es suyo Se viene el tiro de esquina Le ya lo prepararon ¡Ojo! Lluve el córner al centro del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Hemos llegado hasta acá Finalice el partido Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10 El equipo ganó Encima marcó 3 goles ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Ahí va por fuera. Ramos. Svansteiger. Y continúa por el costado. Cuánta posibilidad de generar algo. Y con elegancia revienta la pelota. Atento, es que parece buena. Ha estado gigantesco, barre, sin cometer falta, según el árbitro. Torres. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento, que se viene una ocasión. Carísima la tuvieron. Gol. Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Stupelkamp. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Oportuna intervención levantando el balón. Se asoman y la ve clara. Recibe solo en el medio. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Pazzini. Ramos. Esta pelota también quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. ¡Uy, qué mal pase, Dio! ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Pelota al palo! Fíjate, el arquero, cómo besa los palos, ¿eh? Si no fueran por ellos... ¡Ja! ¡Otro gallo cantaría! Pazzini Ramos Gosling ¡Ahí está! ¡Ahí queda la pelota en las manos del arquero! Ramos García Y ahora entra por la banda Ramos Ramos Esa pelota que va por la banda Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Hernández Hernández Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Busca uno en quien apoyarse Ha recuperado ya la pelota para su equipo Lejos se va la pelota Stop el camp A ver si le pega desde ahí Pazzini 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 Sling Sling Toca y devuelve la pelota Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Pazzini 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 Recibe compañía Pazzini Pazzini Buscando el costado Buscando el costado Ahí está para cruzarla Ahí se quedó tapado en la defensa Fácil recuperación del balón Ramos Svansteiger Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Atento es que va a meter el balón en el área Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Ahí se viene la transición a toda velocidad Y la gente Pero muy disgustada con el árbitro Que no le ha cobrado el penal Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Torres ¡Bel disparo! ¡Bel disparo! ¡Esto era el gol del campeonato Marito! Yo no sé si va a tener otra oportunidad Porque esta volea había sido espectacular Y el palo repele el remate El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Nos vamos al descanso Y recuerdan aquel gol que cayó tan temprano en el partido Bueno, esa es la diferencia Qué lindo que ir ganando apenas salir del vestuario Esto te cambia todo El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido Y nos ponemos las pilas Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Claro, falta y hay tiro libre Stupelkamp García Boca negra Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Torres Que no se atrevan a protestar porque hay falta Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre El cintro a la olla Llega muy bien a reventarla Que levante la pelota ahora Ahí va avanzando por la línea de Cal A volar esa pelota Esa pelota ha salido en lateral Ahí está, alejando el peligro Sacó el balón y la pelota le queda al contrario Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Torres Muy buen balón a la espalda de la defensa Gol Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y con esto el marcador está a dos goles a cero Ramos Pazzini Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Buen cintro Llegó la bocha al área y la rechazan Se mete muy bien En la línea de pase para quitarlo Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Se viene el saque de manos Pazzini Nuevamente una pelota El compañero no regala una Algo me dice que alguien quiere la pelota Y sigue con su magia Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral Gran servicio pegado a la banda Ese buen cintro Jugada que no termina en nada Y ya lo rechazaron fuertemente Svansteiger Stuppelkamp Buen balón que metieron Que bien se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Les quedan 20 minutos al partido Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Se ha cortado la jugada Lejos se va la pelota Hernández Esa pelota que va por la banda Balón interceptado No han completado la jugada Fácil recuperación del balón Y ahí le llega la ayuda El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Este buena Un respiro Para reducir distancias Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Ahí está Torres Va la pelota larga Y parece que va a llegar Gran intento Sin el resultado que esperaban Boca Negra Svansteiger Ramos Gosling Se asoman y la ve clara Boca Negra Balón que va el segundo palo Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Para eso presionan Para recuperar el balón Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva la alarma Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que lo pierden Que no quede Por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empatar el partido Es ensordecedor El griterío Que baja desde la tribuna Para que Que buen servicio Lo deja de cargol Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Era buena la intención Pero les cortan el balón Se saca la pelota Se saca la pelota de encima Señoras y señores Todo queda en buenas intenciones Y nada más Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Un triunfo Es un triunfo Mario Pero la diferencia Que han sacado Es muy escueta Apretadito Justo Pero bueno Lo van a disfrutar más Porque yo creo Que sufriendo Como sufrieron el partido Ahora se van a dar cuenta Que no tienen que Menospreciar A ningún rival No 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 Solo Lo van a disfrutar Como sufrieronel Que se van a partir De Gracias. 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 Con los ánimos por la nube, después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. y llegó a la pelota y no le costó mucho a continuación el lateral saca de banda del lateral acaba la pelota en el contrario tiene la pelota atadita a los pies atentos que desde ahí le puede pegar se aleja el peligro del área en rechazado el balón le están achicando los espacios, no puede salir ahí va, habilitado para definir claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside y lo dejaron pasar maravillosa acción defensiva pero cuánto riesgo asume hermosa asistencia y peligro maneja la pelota y se acerca al arco rival y con elegancia revienta la pelota pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego de otra forma se dice córner llueve el córner al centro del área ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto ahí están buscando el contraataque acá con este lo ganan ahí lo tienen a sacarse el sombrero ovación para el arquero ¿cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termina en sus manos? Fernando fue gol ahí está, ahí está ahí está, lo puede poner adelante ¡Gol! es el primero del partido queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando y ahí lo vemos Marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano entretenido hasta ahora uno a cero estamos llega cortando bien y recupera le ha caído un regalito con moño y todo al pie buena pelota entre líneas hay chance atento que mira el arco Stupelkamp señores sigan jugando dijo el árbitro no ha sido penal y el público se lo vuelve loco lateral ahí está el disparo casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate otra pérdida de balón pase interceptado está intentando por el costado balón interceptado no han completado la jugada sin problemas para llegar a esa pelota ha llegado la pelota y no lo puede controlar vaya movidita con la que salieron formidable y si Fernando este es un arriesgado tiene un coraje pero le ha salido muy bien le ha dejado la pelota justita el rival muy bien ha estado el de Finza pero todavía tienen que regresar para defender el córner córner al corazón del área ha mandado la pelota lejos de su área se ha cruzado y el disparo no pasa decide reventar la pelota ojo arquero que se viene viene el guardameta y haciendo la tarea a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito a la raya el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante otra vez la bocha cambia de dueño ha recuperado ya la pelota para su equipo busca uno en quien apoyarse interceptando el pase esa pelota se va por el costado y lateral stop el camp se quita el balón de encima liberándose de presión la hace bien ahí queda la bocha Torres muy buen balón en la espalda de la defensa ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara Torres ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad ha conseguido despejar la pelota Torres García era una jugada que prometía pero la han cortado bien balón que quede la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque esto parecía bueno pero perdieron la pelota que buen servicio lo deja de cara gol espectacular traslado gol no más ahí lo tiene en el partido este igualado esto parece una partida de ajedrez ya veremos cuál es la próxima jugada y la pizarra por ahora uno a uno es así como llegamos al final de los primeros cuarenta y cinco el partido está empatado a uno no se le puede pedir mucho más a un partido que está extremadamente parejo en la tercera chau Arrancamos el segundo tiempo del partido Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre Van por afuera Torres Pase, recuperación del balón Meten en juego el arquiro con el pase Esa pelota ha salido en lateral Tiene la pelota atadita a los pies No consigue robar el balón y será lateral Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Es bueno lo del arquero, sigue en juego ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho El partido por ahora 2 a 1 Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente Buena pelota por fuera Stupelkamp A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros, por favor ¡Ojo con esto! ¡Torres! Veámosla de nuevo A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada Pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Era buena la intención, pero les cortan el balón Torres No hay manera que le quiten la pelota Sin duda alguna, esto es falta De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Stupelkamp Parecía bueno hasta que quedó en la defensa ¡Groncintro! Llegó a la bochalar y le rechazan Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota ¡Bárbaro en el anticipo! Que ahí la tiene y no la pierde, una maravilla Es un artista con la pelota Ha recuperado ya la pelota para su equipo ¡Ah no! Se le pasó Este jugador pudo provocar un penal Y ahí le llega la ayuda Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Corre por la banda Y así le pega la pelota ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecidi! Este recién empieza y cómo terminará la película Belleza de definición en la parte baja Donde era muy complicado llegar a cualquier guardameta Y lo está festejando y cómo no, con toda razón Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Atento a que se viene Ha estado maravillosa la respuesta del arquero Inminente en el peligro ¡Espectacular! Casi se rompe el empate Pero el arquero dijo Acá estoy yo ¡Le pega la pelota! Y con estos disparos pretenden hacerle daño Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Stop el camp Se asoman y la ve clara Le llega la pelota a un compañero Pero está complicado Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Pierden el balón Stop el camp Se incomodó Llegó la marca y así nomás Se incomodó El balón se fue Ahí está el árbitro Lo de Iza y falta Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre ¡Y le pega con un tubo! Bueno A ver qué tienen preparado Desde el tiro de esquina Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Torres Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra Buena pelota por afuera ¡Era lindo! ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Va a alcanzar esa pelota Y esta jugada puede terminar en gol Centro que queda en el rival Pero no alejan el peligro El público se vuelve loco Tras la decisión del árbitro De decir Que no fue penal ¡Qué manera de alejar el peligro! Nunca mejor dicho Como con la mano Le acaba de regalar la pelota Al rival El árbitro central Adiciona dos minutos más Ahí tiene un regalito Para los defensores Iba el remate Tapó bien la defensa Termina este partido Con empate en el marcador El partido que termina Empatado El reflejo De un equipo Que tuvo el balón Y no supo por qué Sí, la verdad Que desaprovecharon Muchísimas oportunidades Continúan a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.